Bueno, nosotros estamos en lucha porque estamos en disconformidad con el aumento salarial que recibimos del CDP. No estamos de acuerdo con eso porque nosotros siempre desde que comenzamos queríamos el 100% para tapar el bache que tenemos de un millón y medio de pesos que nos falta para la canasta familiar. Entonces nosotros seguimos en lucha acá constante con los compañeros de Posada. Estamos en total desacuerdo con eso porque es otra vez una migaja lo que nos tira el gobierno. ¿Cuánto es? Es 28% en 82.000 pesos. Imagínate lo que sube. O sea, ese es nuestro básico. Nosotros tenemos 82.000 pesos de básico y en ponerle el porcentaje de 28, ¿cuánto es? Entonces nos seguimos de amplio. ¿Básico 28%? 28% del 20%. 28% es con lo que queremos, que estamos con el IPS, que queremos llegar a ser como ellos. Vamos a decir el salario de ellos. Pero no es que vamos a ser Gardel con eso tampoco. Estamos en la línea de la pobreza. Lo toman como una referencia al sueldo del IPS, ¿no? Exactamente, compañero. Así, ellos nos ofrecieron eso, pero nosotros no estamos de acuerdo y seguimos de paro porque estamos acompañando a los compañeros acá que no están conformes con el aumento que quisieron darnos. Y bueno, y acá seguimos con los compañeros hasta que consigamos lo que ellos están proponiendo, sí. ¿Cuidará todo esto tras la disconformidad a nivel provincial? Y bueno, nosotros en realidad ya estamos en la lucha de hace años y nosotros queremos tener lo que corresponde el salario. Como dice la ley, que nosotros tenemos que tener acorde a lo que es la canasta familiar, o sea, nada más que eso. Nosotros no estamos pidiendo para salir a pasear ni nada de eso, solamente para la comida.